¡Suscríbete al canal! Agua micelar, enjuagaré y aplicaré mi protector solar porque es un fresh esa prueba de sudor. Hago cardio enfrente de una ventana y entonces es importante que yo me proteja. Y ahora sí, vámonos a casa. De regreso del gimnasio me hago un licuado de proteína y tomo una ducha donde mi rutina facial consiste en este limpiador de Hydro Boost. Ese limpiador es súper gentil y no reseca la piel y aparte es para todos los tipos de piel. Una vez que salgo de bañarme solamente aplico mi gel y mi protector solar. Estoy usando el Water Gel de Neutrogena, que este es un gel hidratante con ácido hialurónico. Y el protector solar de Zoom Fresh Therm Care de Neutrogena, que contiene niacinamida y vitamina C que ayudará a unificar el tono de la piel. Esta es mi primera aplicación de Zoom Fresh, así que como ves mi rutina es súper básica, ¿verdad? Ahora vámonos a trabajar. Pero no sin antes, vamos a hacer una pausa para pasar por nuestro desayuno. Y a pesar de estar nublado, siempre tienes que retocar tu protector solar. Es por eso que yo lo traigo aquí en mi bolsa. Mira cómo se mantiene mate el protector comadre. He llegado a mi trabajo y consiste en estar todo el tiempo en la computadora. Y al estar en una oficina, siendo un lugar cerrado, también retoco mi protector solar. Pues la computadora emite una luz azul, por lo tanto es importante protegerte. Así que vamos a retocarlo. Hoy salí temprano de trabajar y me quedé de ver con un amigo para comer, que es tan fan del skin care como yo. Se llama Luis. Así que le regalaré un protector solar que a mí me gusta mucho. Es un Fresh Therm Care de Neutrogena. Es un detalle súper lindo porque te preocupas por su salud cutánea. Él es de piel grasa, así que seguramente le va a encantar. Ahora sí, vámonos a casita a descansar. Como ves, en mi piel solamente tiene un brillo de hidratación. Así que el protector solar cumplió su función de 12 horas. Como ves, no necesitas tener una rutina larga o complicada para cuidar tu piel. La clave más importante de tu skin care es tu protector solar. Con todo y reaplicaciones. No solamente tiene su función de 12 horas mate. También puedes tener beneficios adicionales. Siempre y cuando cubriendo tus necesidades. Así que recuerda replicar tu protector solar cada 2 o 3 horas para cuidar tu piel. Yo te agradezco por acompañarme este día. Y tú ya lo probaste. Espero que te guste tanto como a mí. Bye.